Es difícil imaginarnos la revolución que supuso el paso del cine en blanco y negro al color, porque vivimos inmersos en una época donde nos es muy fácil encontrar películas de colores muy intensos, saturados, tonalidades imposibles y tratamientos de imagen altamente sofisticados. Desde los primeros pasos con técnicas manuales como pintar los negativos a manos o tenerlos con procesos químicos, pasando por el imperio del tecnicolor hasta los avanzados sistemas digitales de edición de imagen, en esta nueva guía básica te mostramos cómo se fue dando la revolución del cine a color. ¿Qué onda? ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos la bienvenida a todos ustedes a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Antes de empezar no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Fue en 1901 cuando se creó la primer película en color de la historia. Sin título, fue dirigida por el fotógrafo Edward Turner y sus mecenas Frederick Marshall Lee. La manera en que la realizaron fue rodar las escenas en blanco y negro para después añadir filtros verdes, rojos y azules. Finalmente se creaba uniendo el metraje original y los filtros en un proyector especial. En 1906 comenzaron las primeras pruebas con la película de color pero estos primeros sistemas de dos colores sufrieron la misma suerte que los comienzos del cine sonoro, ya que no terminaba de entusiasmar al gran público. En 1916 llegaría una de las técnicas más importantes para el séptimo arte, el tignicolor, que permitió a los cineastas realizar películas en color. Un punto de inflexión fundamental para la industria que fue posible gracias a la introducción de un proceso químico fotográfico que logró introducir al color en los fotogramas de las películas. Gracias al hallazgo de Daniel Comstock y Burton Westcott, la compañía Technicolor Corporation consiguió transformar el cine en blanco y negro en uno de color. Este descubrimiento, basado en el sistema Kinemacolor, grababa las imágenes en dos tonalidades, rojo y verde azulado, utilizando únicamente una lente. Capaz que alguna vez alguno oyó el término Technicolor. Esta compañía, fundada en el año 1915, trabajó primero en sistemas de dos colores primarios que no terminaron de funcionar en el mercado. Era un proceso muy caro y la calidad tampoco era del otro mundo. Technicolor siguió trabajando y en 1932 consiguió un sistema con los tres colores primarios, magenta, cian y amarillo. La calidad era mejor, pero seguía siendo muy costoso para usarlo de forma habitual. Las primeras películas en utilizar este sistema fueron de Disney, por ejemplo, Los tres cerditos de 1933. Este proceso seguía siendo aún muy costoso y pasaron algunos años hasta que el color llegara a todas las películas. La película que ayudó a su introducción, gracias a un rotundo éxito, fue Lo que el viento se llevó de 1939. Además de ganar 8 de los 13 premios Oscars a los que estaba nominada, se le concedieron dos premios honoríficos, uno de ellos por su excepcional uso del color. A partir de este logro, Technicolor se hizo con el control del color en el cine durante las siguientes dos décadas. Si querías usar su técnica, debías alquilar sus propias cámaras, contratar a sus técnicos y hacer el revelado y las copias en sus laboratorios. Se considera que el primer largometraje en verdadero Technicolor fue La feria de la vanidad de Becky Sharp de 1935, dirigida por Rubén Mahoumollian. La aparición del Technicolor como procedimiento más frecuentemente utilizado para la realización de películas en color se remonta justamente a 1932, año en el que se introdujo el sistema tricromático. No obstante, por citar algunos filmes conocidos, se rodaron en esa época Robin de los bosques o la aventura de Robin Hood de 1938, que costó más de un millón y medio de dólares en su mayor parte filmada en escenarios naturales. La película extrañamente no tuvo éxito, lo que hizo temer mucho más a los productores. Al mismo tiempo, la enorme recepción que estaba teniendo Blancanieves y los Siete Enanitos de 1937 de Walt Disney animó a Selznick a filmar con grandes riesgos lo que el viento se llevó Gone with the Wind. En 1939 también Victor Fleming terminó El Mago de Oz o The Wizard of Oz, muy costoso en su producción y que tampoco para sorpresa de muchos fue ningún éxito comercial debido a los grandes costes del Technicolor. La Segunda Guerra Mundial afectó gravemente la industria del cine en color, sobre todo en Gran Bretaña que había producido varias películas de éxito como Las Cuatro Plumas de 1939 y El Ladrón de Bagdad de 1940, de Alexander Korda. Las películas musicales, aunque el color tocó a todos los géneros, por razones de ahorro y claramente por la guerra, fueron las que más se beneficiaron. Los directores, en general, por ciertos miedos al riesgo porque el Technicolor era un 50% más caro o por falta de presupuesto, siguieron hasta bien entrada la década de los años 40 filmando en blanco y negro. El color volvió a ser masivo en la década de 1950, buscando contrarrestar los efectos de la televisión sobre los espectadores. En los años 50 el uso se generalizó hasta hacer desaparecer casi por completo al blanco y negro, que quedó relegado para rodajes con menor presupuesto. Y en los años 60 ya sólo se empleaba para crear justamente ambientes y efectos especiales en algunas películas muy particulares, como por ejemplo Psicosis, dirigida por Hitchcock en 1960. Años más tarde podemos encontrar películas rodadas en blanco y negro, como La Ley de la Calle de Coppola de 1983. Y mucho más recientes son La Lista de Schlinder de 1993, ese terrible drama de Steven Spielberg y The Artist del 2011. Esta última también nos trajo de nuevo al cine mudo a las pantallas. Desde esas primeras películas coloreadas a mano, el cine a color fue evolucionando hasta nuestros días, en donde los sistemas digitales permiten una mayor resolución y calidad del color al editar las imágenes, brindándonos una experiencia visual impensada muchas décadas atrás. Si les interesan este tipo de vídeos más de Onda Educativo, les recomendamos entrar a la lista de reproducción de Guías Básicas, donde tenemos armado el mejor contenido y material para ustedes. Si te gustó el vídeo dale like, compartirlo y suscribite. No te olvides de darle click a la campanita para no perderte futuras notificaciones dentro del canal. Muchas gracias a todos, les mandamos un saludo y hasta el próximo vídeo. Chau, nos vemos.